Ante el Consejo Municipal, llegó la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Bienestar Social para tratar el tema de zonas azules y que persigue beneficiar a familias desfavorecidas mediante el ofrecimiento de una opción de trabajo. Mirar la forma de reglamentar, porque si bien es cierto, presta su servicio, pues también la reglamentación, en el día de hoy nos dimos cuenta que es un poco débil en lo que tiene que ver al cobro. Pues hay que cobrar la administración para que se pueda tener unos recursos base para poder financiar este proyecto, pero también de una forma reglamentada, con sus recibos, con sus tarifas establecidas. Bienestar Social y Tránsito Municipal avanzan en la renovación del proyecto para ampliarlo de manera efectiva y para beneficiar en mayor número aún a muchas familias. Bueno, ya se está en proceso de diseño del proyecto para identificar las zonas azules que se entrarán a determinar en la ciudad de Pasto, donde habrá parqueo en vía pública. De igual manera, pues hay un inventario bastante importante, estadísticas que ya tiene la Secretaría de Bienestar Social y como le digo de manera articulada, entraremos en la implementación y operación de este proyecto. Hasta el momento, los resultados arrojados con el proyecto han dejado excelentes resultados, según manifestó Ricardo Osterón. Hoy nos manifiesta la Secretaría de Bienestar Social que ya hay niños que, gracias a este apoyo que han recibido sus madres, ya se encuentran educados, ya han terminado sus bachilleratos y ya empiezan sus carreras universitarias o sus carreras tecnológicas y eso es satisfactorio para ver un proyecto que de años atrás empezó y que ya se empieza a mirar sus resultados y sus frutos.